Hola, hola, mis estimados retailers. El día de hoy estaremos hablando sobre cafeterías, negocios de cafeterías. Y específicamente estaremos tratando el tema de cómo montar una cafetería rápido y barato. Recuerda que este es tu canal de gerencia retail. El nombre cafetería está asociado a los negocios especializados en venta de café. Pero resulta que tú puedes entonces vender café en negocios de la talla de Starbucks o Juan Valdés hasta en un puesto en la calle. Ya sea en termos, en carritos ambulantes, en food truck o en un jeep, jeepao, como el de la siguiente imagen. Este tipo de negocios es de mucho éxito en las calles. Especialmente en la ciudad de Bogotá los he visto con mucha frecuencia. Pero bueno, como les dije, este video se trata de montar un negocio de cafetería de la manera más fácil, más rápida, más práctica, pero sobre todo económica o barata. Entrando de una vez al tema, hablaremos de las características del negocio de cafetería. Así que específicamente nos vamos a concentrar en un negocio que va a tener las siguientes características. Primero que todo, debe estar ubicada en un local, excluir los de los centros comerciales por su costo. Segundo, la zona puede ser en un sector comercial, sector financiero, sector de la salud o sector universitario principalmente. Aunque pueden existir oportunidades en sectores turísticos de la ciudad e incluso sectores residenciales. El área del local debe contener una zona de producción pequeña, una de ventas compuesta por vitrinas y neveras y otra para mesas, donde mínimo le quepan al local unas tres o cuatro mesas. En cuarto lugar, es importantísimo que el local tenga un baño. En Colombia es obligatorio tener este servicio para los clientes y no puede ser negado. Y por último, si encuentras una opción de arriendo económica que tenga terraza, decídete por esa. Una vez decidido el local, vamos a hablar de la dotación del negocio de cafetería. Para dotar este negocio de cafetería, vamos a conseguir lo más básico. Claro que dependiendo de tu presupuesto, puedes optar por el siguiente nivel, especialmente en el tema de las máquinas para preparación del café. Veamos entonces qué se necesita comprar para la zona de producción. Esta lista tiene las cosas, los objetos, los utensilios, los equipos más básicos para el montaje de tu cafetería. Toma lista de ellos. Para la zona de ventas, vas a necesitar lo siguiente. Vitrinas, caja registradora, neveras. Y si hay espacio, es ideal tener un pequeño escritorio con su silla para que puedas manejar los documentos, facturas y los reportes de ventas de tu negocio. Para la zona de mesas, es muy sencilla su dotación. Es indispensable, mesas, sillas, unas tres o cuatro por cada mesa y canecas para la basura que cumplan con el tema del reciclaje. Y por último, pero no menos importante, los siguientes artículos. Extintor de incendios. Botiquín de primeros auxilios. Caja de herramientas básicas. Primeros auxilios de mantenimiento, como cintas, glavos, tornillos, martillo, destornillador, pinzas, alicates, etc. Elementos de aseo para el local y el baño y la dotación de los empleados. Probablemente se me escapen otros detalles, pero aquí está relacionado lo más básico. Puedes optar por tener también un televisor o un equipo de sonido para ambientar con música. Esto significa un costo adicional por el tema de impuestos por derecho de autor. Calculemos entonces cuánto nos cuesta toda esta dotación. Los costos dependen mucho del tipo de muebles y equipos que se prefieran. Pero como el título de este video se refiere a la opción más económica o barata, te voy a relacionar aquí lo más representativo. Es decir, aquí no te voy a contar cuánto vale un plato, cuánto vale un vaso o una cuchara. Uno de los elementos más importantes es el equipo donde preparar el café y la opción más económica que yo conozco es la greca. Esta greca viene por tamaño, el cual está directamente relacionado con la cantidad de tintos, de pocillos de café negro que produce por llenado. Yo te recomiendo que esta no sea ni muy pequeña, que te toque llenarla y preparar café a cada rato, ni muy grande que demore mucho en venderse el café y pierda su frescura por recalentamiento. Las grecas vienen con tres compartimentos. Uno para el agua caliente, otro para leche caliente y el otro para el café, el cual normalmente se prepara bien negro o bien cargado y según los gustos de los clientes, se les echa más agua para ir aclarando un poco. También está la opción de la leche para preparar el café con leche, el latte, el perico y otras bebidas lácteas como cappuccino y el chocolate. El precio de esta greca puede estar en el rango de 150 mil pesos colombianos a 400 mil pesos y las puedes encontrar eléctricas o a gas. Obviamente, la de gas te va a ahorrar mucho dinero en el recibo de servicios públicos. Si no te gusta la greca, tienes dos opciones. Hacer una alianza con empresas que te prestan la máquina de café con el compromiso de comprarle a ellos todos los insumos. Hay que cumplir con un mínimo de ventas que a veces es bastante exigente cuando estás empezando. O comprar una máquina de café expreso, las cuales tienen un costo bastante alejado de los precios de la greca. Aquí te relaciono los muebles y equipos más representativos para la dotación de la cafetería con un rango de precios al cual puedes adquirirlo en Colombia. Luego de toda esta información, puedes comenzar a echar calculadora y sacar el costo aproximado del montaje de tu negocio. El siguiente factor importante es definir el portafolio de los productos que vas a ofrecer. Aquí también es necesario hacer una inversión para tener el surtido inicial. A este grupo de productos vamos a llamarlo línea marrón. Esa línea está compuesta por bebidas calientes, tinto o café negro o americano, café con leche, latte perico, capuchino, chocolate, milo caliente o frío, aromáticas como de frutas, de hierbas, tizanas, infusiones, el té en agua o en leche y la famosa agua panela del interior del país. La siguiente línea de productos la vamos a llamar línea amarilla. Ya veremos por qué. Casi la mayoría de estos productos son de color amarillo o naranja. Ahí tenemos las famosas empanadas, los pasteles de yuca, las arepas de queso, las arepas de huevo, los buñuelos, las almohábanas, pan de bono, pan de queso, pasteles hojaldrados, rellenos de pollo, carne, hawaiano, etc. La siguiente línea se llama línea blanca y está compuesta por los productos específicos para desayuno. Estos productos son huevos al gusto, caldos como el caldo de costilla, el pescado, la changua, que es un caldo típico del interior de Colombia, el calentado de fríjoles, de pasta, de lentejas, sánduics o emparedados y los famosos tamales. Y ya en la siguiente línea que vamos a llamar otros, vamos a tener ahí otros productos complementarios del surtido de una cafetería. Estamos hablando de pasabocas como papas, platanitos, chicharrones, galletería, dulces, golosinas, chicles, chocolatería, bebidas frías como las gaseosas, las sodas, los jugos y algunos lácteos como yogures, gummies, quesos, avena y la infaltable cerveza y los cigarrillos. Veamos rápidamente los requisitos legales o las normas para el montaje de una cafetería. Así que si has llegado hasta aquí, mis estimados retailers, vamos a listar los requisitos que son indispensables en Colombia. Para otros países, te recomiendo mirar en las páginas gubernamentales, estatales o federales, donde puedan encontrar los trámites a realizar. La siguiente lista te puede dar una idea de qué buscar en otros países. Lo primero que necesitas es registrar tu negocio ante la Cámara de Comercio Colombiana, tanto como persona natural como el local comercial. Esta se debe renovar anualmente. También es necesario tu registro único tributario, o sea, tu identificación ante la Oficina de Impuestos. Además, debes procurar tener al día tu certificado de manipulación de alimentos para todos los empleados y el cual se debe renovar anualmente. Esto incluye capacitación de buenas prácticas de manufacturas, el chequeo médico, incluido el propietario o el administrador que esté al tanto del negocio. Igualmente, debes cumplir con las reglas o las normas de la Secretaría de Salud o Sanidad o Secretaría de Higiene, como se llame en tu país, ya que ellos hacen visitas dos o tres veces al año y tienen autonomía para cerrar o sellar el negocio si hay incumplimientos graves. Y un requisito adicional que puede estar vigente es el de los permisos por pandemia de coronavirus para poder operar al aire libre o en el espacio público si esto fuera necesario. Bueno, hemos llegado al final de este videotutorial. Como siempre, la invitación a que comentes aquí abajo de este video si tienes algunas dudas o algunas inquietudes. Si quieres mantenerte al tanto de las nuevas publicaciones que voy haciendo, suscríbete, activa las notificaciones dándole clic a la campanita, dale un buen like a este video y compártelo. Gracias.